Este premio para mí ha sido una satisfacción. Lo recibo con mucha humildad, con mucha emoción y es un estímulo muy grande para mi superación. Una superación dura después de una caída, que tuve una operación. Tuve luego que ingresar en el hospital de parapléjicos y allí recibí mucho estímulo de mi familia, de mis amigos y sobre todo de la institución de Curroja. Toda la comunidad valenciana me ha estimulado y eso ha sido lo que muchas veces ha sido la mejor terapia que he recibido para seguir trabajando por los demás, seguir trabajando por Curroja. Y muy agradecido a Curroja y mi compromiso de voluntario de Curroja pues se ha renovado mientras pueda tener empuje pues para seguir trabajando por las personas. Este premio a la superación yo quiero también compartirlo con todos los voluntarios de Curroja, con todos los voluntarios anónimos y llamar a todas las personas que vivan el voluntariado. Si es en Curroja pues mejor, pero allá donde estén pues que vivan el voluntariado. Creo que es muy importante la labor del voluntariado de Curroja al ser una institución donde el voluntario es el que tiene pues en realidad la iniciativa como se ha demostrado en esta Asamblea Nacional y yo creo que este premio me gustaría compartirlo con todos los voluntarios de Curroja que todos tendrán los mismos méritos que tengo yo. Superarnos día a día, superarnos en mejorar, superarnos en formarnos y superando, haciéndonos buenas personas porque creo que esta institución si tiene algo son muy buenas personas y mucha emoción en cada una de las acciones que desarrollamos.